Hola a todos, aquí está mi rutina de noche, donde os enseño lo que hago después de cenar, editar y todas esas cosas. Empiezo haciendo un moño alto, flojito, para que los rizos de mi pelo no se estropeen durante la noche. Después hago un poquito de ejercicio con mi aplicación Blovilates y esta vez hago 25-30 minutos. Después ducha, lo que utilizo como gel de ducha es este jabón en teoría para las manos, que es 100% natural y lo pongo sobre esta esponja lufa. O lo utilizo con estos guantes exfoliantes que encontré en mi Mimi Box. Como crema para el cuerpo utilizo esta crema que se llama Lubriderm y después pijama y me lavo los dientes. Después hilo dental, me lavo los dientes otra vez, pero esta vez con el cepillo de dientes eléctrico. Y como enjuague utilizo el Listerine. Ahora me quito las lentillas y me quito el maquillaje. Para quitar el maquillaje utilizo este 100% aceite de coco no refinado. Solo necesito un poquitico así y después fregándolo en mis manos el aceite se hace líquido y lo podéis masajar sobre la cara para quitar el maquillaje. Tienes que masajar por 40 segundos y este producto quita todo. El rímel, el delineador, waterproof, no waterproof, todo. Es natural, delicado y perfecto para mi piel sensible y seca. Después enjuago con agua fría. Y por último paso un paño húmedo de algodón para quitar todos los residuos del aceite de coco. Y este paño era una camiseta de algodón vieja. Ahora utilizo este suero a la vitamina C que hago yo misma. Lo tenéis que agitar y después lo ponéis sobre toda la cara, cuello y pecho. Después como crema de noche utilizo aceite de avocado, gafitas y vuelvo a mi cuarto. Salto en la cama y pongo mi funda de seda sobre mi almohada así que mi cabello no se hace todo freeze. Y ahora normalmente leo un poquito en mi teléfono. Ahora estoy leyendo Mockingjay porque la película va a salir pronto. O juego un poquito con mi Nintendo 3DS. Ahora estoy jugando a Zelda. O veo un poquito la televisión y mis series favoritas como por ejemplo Outlander. Después me quito las gafas. Controlo una vez más un poquitico mi teléfono, mis e-mails y mis redes sociales. Y es el momento de dormir. Buenas noches. Espero que este video os haya gustado. No os olvidéis de darle al like si queréis ver el tutorial de los productos que utilizo para mi cara. Aquí os dejo dos videos más, vuestros tweets y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Mua. Mua. Mua.